La mano lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me vale casi Yo, 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 yo me vale casi Ella está convencida Que no me importa si te clave Si no me importa si hace vino por ahí Pues ya estamos aquí en esta sección Que le da rating a este programa Ya sabe usted encuentra en esta sección Todos aquellos datos que usted Cree que no necesita Pero si los necesita Los necesita para hacerse así como Le interesan temas pláticas Para el Ligue no hay nada Como por ejemplo el tema de hoy Oye, ¿no te gustaría visitar Yesemite? Algo así, ¿no? Y el otro te va a decir ¡Ay! ¡Ay! ¡Es Yesemite! ¡Es leída! ¡Es leído! Así como todos esos datos Que a usted le van a quedar Para que le sirvan de conversación ¿Cómo ve usted? Y el día de hoy Pues es un tema dedicado a mí Un tema dedicado a mí Con su espíritu aventurero Claro Con su espíritu aventurero Con su espíritu de De Pablo Montero En algún lado de aquí sale Dubái ¡Ay! ¡Ay! Ella quiere ir a Dubái Algún día voy a ir a Dubái Ah, sí, claro Yo voy a ir a Mozambique Oye, algún día Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? ¿Sabes qué lugar? Se me antoja Pero me da miedo Madagascar O sea, se me hace que Cuando ves un animal raro Estar en Madagascar Podría Entonces así como que No está En esta Este No sé Como que todavía no se conoce Muy bien Madagascar Pero bueno Vamos a ver Cuáles son los lugares Más aventureros Que usted sin duda Debe visitar Y hay muchos de ellos Que la verdad Yo ni siquiera había escuchado Que existían En el valle que tiene nombre Así que vamos a aprender juntos El día de hoy Y va el primero El primero es el Half Dome Este es en el Parque Nacional De Yosemite, Estados Unidos Yo creo que este parque Hay que tener mucho cuidado Para visitarlo Porque también alberga Uno de los volcanes Más próximos a ser erupción Que existe Pero bueno Ahí les va Está situado casi A cinco mil pies Por encima del valle Del Parque Nacional De Yosemite Half Dome Es uno de los sitios Más pintorescos Pero también uno De los más peligrosos Del parque Los estamos viendo En pantalla Porque para escalar Los últimos 100 pies Hasta la cima Se deben utilizar Dos cables Y ningún otro equipo Para escalar Como la página oficial Del gobierno Para Half Dome Indica Desde 1919 Relativamente Pocas personas Se han caído Y muerto En los cables Relativamente Pocas Pocas Interesante Pero bueno Usted no sabe Esa es relativamente Entre los pocos Bueno vamos Con el siguiente Que ese es el monte Hua Huangshan Conocido también O Huajin China Este monte Es una de las montañas Más sagradas de China Dice que Si quieres escalar Su famoso pico sur Tendrás que atravesar Puentes con tablones Estrechos Que a duras penas Tienen algo Para sostenerte Y evitar que te caigas Si llegas a la cima Encontrarás Un templo sagrado Como ves Y bueno Ahí puedes tomar Una taza de té Porque hay una casa Para tomar el té Y bueno Y aunque no logres Subir al final Puedes disfrutar De una vista impresionante Estarás cerca Como del Tíbet Porque el Tíbet Es uno de los lugares Más altos del mundo Y está en China Pues quien sabe Oye Y también tenemos El camino a los Yungas De La Paz A Coroico Bolivia Ya está Vido un programa De I Survive De Discovery Channel De esta zona Porque Está tallado En la ladera De las montañas Que conectan A la capital De Bolivia Que es La Paz Con el pueblo De Coroico El camino a las Yungas Es considerado Uno de los caminos Más peligrosos Del mundo Con caídas De mil pies Yo nada más lo veo Y ya me dio miedo De mil pies Y secciones De solo Diez pies de ancho ¿Te ha pasado Que cuando estás En una carretera Muy alta Como esa Que la del Cumbre se maltrata Que llegas Al Distrito Federal Está tan alta Que cuando vas En el coche Hasta sientes Que no tiene piso El coche Yo no tengo pánico A las alturas Pero de noche Se ve como si fuera Una autopista De Hot Wheels Si no está O sea se ven Las lucecitas De todos los coches Que van avanzando Y entonces si como que Ok ese coche ¿Dónde está? Yo ¿Dónde estoy? A mi me da pánico Porque Y esta es todavía Más peligrosa Porque Tiene Son caídas De mil pies Y secciones De solo Diez pies De ancho Ve lo estrecho Que está Para que pase El coche Imagínate Si viene un coche De frente De frente Debido a que cada año Ocurren aproximadamente Trescientas muertes En este sitio El camino Es coloquialmente Conocido como El camino De la muerte Imagínate O sea si sacaba Un coche Yo creo que difícilmente Pueden rescatar A las personas Que venían en el coche Así como en la rumorosa Acá Que pocas veces Puedes rescatar A la gente Que se mata Entonces imagínate Yo que Con mis cosas energéticas Toda la vibra Que debe haber ahí Negativa El dolor Que debe haber ahí Así es Pero bueno Vamos con el siguiente Que este es Este tiene un raro Este tiene un raro Nombre Un raro nombre Tiene Decía Yoda Así es Yoda decir Dice Este se llama Trolltunga Es Hidedal Noruega Oh si claro A ver repítelo Y bueno Dice que si pronuncias Tres veces seguidas Llegas No Y bueno A casi 2300 pies Por encima De la superficie De un lago De este mismo lugar Y se significa Que significa Trolltunga Lengua de troll Es un acantilado Con un precipicio Que ofrece Vistas panorámicas A sus alrededores Y bueno Para llegar a este lugar Les lleva mucho tiempo Caminar hasta Trolltunga Puede tomar De 4 a 5 horas Y eso le debes de sumar Claro El camino de regreso Trolles Así como los monstruos Algo así Porque no ruega Ahí están ellos Oye Piscina del Diablo De las Cataratas Victoria A esa no se me antoja A esa no se me antoja En Lib Ay a ver Si Es que sabes que Las Cataratas Es un espectáculo Increíble En Livingstone Zambia Justo en el borde De las Cataratas Victoria Localizadas En la frontera Entre Zambia Y Zimbabue Puedes encontrar La Piscina del Diablo No has visto Hay un video Que pasa Que hay En redes sociales De gente Que está En la Piscina del Diablo Que es así Como que no se ve En la orillita Y nada Se ve en las Cataratas No ¿Lo has visto? Está una familia allá En la Piscina del Diablo Durante los meses Más secos El cambio En el flujo Del agua Del río Zambesi Hace que esta Pequeña piscina Rodeada de rocas Sea accesible Para los turistas Que tengan Las suficientes Agallas Como para sentarse Justo en el borde De las Cataratas Pero ten cuidado De no caer Porque es una caída De agua De más de 300 pies No, no, no O sea Ten cuidado De no caer Si te caes Ya ni lo cuentas Pues sí, ¿verdad? Vamos con el siguiente Que este es Dinner in the Sky Y bueno Este es original Originalmente construido En Bélgica Dinner in the Sky Es una experiencia Para cenar Que se ha expandido En numerosos países Alrededor del mundo Desde Brasil Hasta Estados Unidos Y dice que Es una mesa Elevada a casi 200 pies de altura Tiene un espacio suficiente Para 22 invitados Y para los chefs Y las estaciones De cocina necesarias Para hacer las últimas Preparaciones de la comida ¿Cómo ves, Carmen? ¿Quieres algo Más peligroso que eso? Toma esa Y algo sanitario Mira, puedes hacer Puedes ir al baño Mientras estás suspendido En el aire Bueno, como en el de un avión Pero mira este Que sigue Que acá Quinceañera No se lo recomiendo Si usted quería Un columpio De quince años Este no Porque es El columpio Del fin del mundo Que es En baños de agua santa Ecuador Mira usted No más La casa del árbol De la cual De la cual Cuelga El columpio Del fin del mundo En realidad es una estación De monitoreo sísmico Para el monte Tunguragua El columpio Te lleva por encima De la orilla De la tierra En la que La casa del árbol Se asienta Y no cuenta Con equipo de seguridad Para evitar Que te caigas Básicamente Es como si Tu actividad favorita En el mundo Se volviera Mil por ciento Más peligrosa Y más hermosa No le hallaría Lo hermosuro Por ningún lado Si yo tampoco Pero bueno Vamos a ver el siguiente Que este es el camino Del rey Alora España Construido a principios Del siglo XX Como un sendero Para los trabajadores De unas plantas Hidroeléctricas Que estaban cercanas El caminito del rey Ha estado cerrado En años Y bueno Recientes A causa de El estado del metal Y la madera Que lo sostiene Dice que el gobierno Está trabajando En arreglar este camino Y poder así Abrirlo al público Dicen que algunos Temerarios Han cruzado ilegalmente Y han ocurrido Muchas muertes En este cañón Te aconsejamos Que tomes tus precauciones Y llegas a ir a este lugar Pero yo no me arriesgaría Yo tampoco Pero a ti te gustan las cosas Una cosa es ser aventurero Y otra cosa es querer Suscribirse Ven lo que te digo En el columpio El fin del mundo O sea Ves el fin del mundo Y no tienes equipo De protección Pues Bueno Y por último La torre 100 Es en Toronto Canadá A 1100 pies Sobre Toronto La Edge Walk Que es caminata Por la orilla En la torre 100 Le da a los amantes De la adrenalina La oportunidad De literalmente Asomarse por el borde De la estructura La más alta De la torre ¿Sabes qué? ¿No has visto Que la nueva atracción De así? ¿No has visto Ahora en tu último viaje A París Que la última atracción De la torre Eiffel Es que le hayan puesto Un piso de cristal? No Hasta arriba No Entonces tú caminas Arriba Estás viendo Como si estuvieras en el aire Sí, no Qué impresión Esas son cosas Que a mí me Es como si me quitaran El piso Qué miedo Oye Carmen Aprovechando el momento No, no La situación Yo me voy a Dios Oye, no te vayas Te quiero presumir algo Ya sé Porque eres muy presumida Pero está muy lindo Lo que tienes Y me da mucha envidia Ay Así que Terminando el programa Y yo voy a correr a comprar Pues yo quiero dar Un agradecimiento A la boutique Fromberry Que el día de hoy Me está vistiendo Pero tienes que bailar así Y voy a bailar como Como pingüinos Como pingüinos Aquí se los modelo De este estilo Medio tribálico Combinado con perros Ahí para salir En la nochecita Pero están lindísimos El cortacimiento Y ellos son padrísimos Como se usan cortos Por adelante Y largos por atrás Y bueno Ellos están ubicados En avenida Coacintas Local número 5 Entre conocidos Establecimientos Fromberry Esa que te viva Y ahorita voy a ir Me parece Saliendo al programa Tenemos que ir Saliendo al programa Tenemos que ir Ya les llevo más ropa Así que aprovechen Ya estuve viendo En su página Porque usted también Se puede suscribir A su página de Facebook Donde van subiendo Toda la ropa Que les va a llegar Así es Conberry putik Y bueno ¿Qué les parece Si nos vamos a un corte? Pues bueno No me importa Si es pesada No la quiero Vintalando Yo no quiero Que sea solo para mí Yo, yo, yo Me vale el taxi Yo, yo, yo Me vale el taxi